hola bienvenidos al canal de las manualidades para hacer esta caja vamos a utilizar los siguientes materiales tapas recicladas de diferentes colores tres pinceles utilizar un lápiz una regla silicona caliente cartón y vinilo acrílico entonces las medidas son 15 centímetros vamos a sacar un cuadrado de 15 centímetros a fijar por acá y luego vamos a trazar una línea y lo recortamos con la tijera vamos a ir recortándolo y una vez lo tengamos de 15 centímetros por cada lado vamos a utilizar vamos a utilizarlo para dibujar el contorno y sacar cinco más de este mismo tamaño en total 6 recortamos y nada aquí ya tenemos los 6 luego empezamos a pintarlos por un solo lado en este caso este color rojo este de amarillo este color verde va a poner este de azul este de color café y por último este lo pintaremos de color negro una vez ya estén secos vamos a utilizar silicona caliente para ir para irlos pegando de esta forma con silicona en el borde vamos a ir pegando haciendo lo que sería la cajita muy bien así ya nos quedarían los cuatro luego pondremos el asiento de igual forma lo pegamos y esta vendría siendo ya la tapa luego empezamos a decorarlo con las tapitas recicladas entonces vamos poniendo por todas las orillas todas las esquinas tapitas de un solo color como pueden ver le ponemos silicona caliente en los bordes y las vamos a ir pegando de esta manera una vez hemos terminado empezaremos a pegar tapitas de otro diseño otro color en la parte de dentro para combinar en este costado pondremos estas de color rojo y en el centro vamos a variar con otras de otro color muy bien acá pondremos estas de color amarillo y en el centro colocaremos otra de otro color muy bien y así nos iría quedando muy bonito luego el asiento pondremos de una color blanco recuerde en silicona en las bordes y la vamos pegando en el centro colocaré estas de color rojo para que combine posterior a esto vamos a explorar lo que sería la tapa en este caso le pondré otras de diferentes a las que ya lleva la caja muy bien en el centro colocaré estas de color verde y luego tomaremos un trozo de cartón y vamos a recortar un círculo del mismo tamaño de dos tapitas luego las pegamos de esta forma y luego vamos a unir las dos tapas esto sería para poder levantar después la tapa a este pegado la vamos a poner en esta parte del centro para tener donde agarrar para cuando se necesite levantar la tapa como pueden ver ya he estado pintando por el medio de las tapas de color rojo en la caja de este lado colocaré azul bien para que no nos quede el cartón blanco ahí en este costado echaré color verde toda esta parte acá echaré color amarillo muy bien por aquí rematando y aquí color rojo y eso ha sido todo prácticamente bueno amigos miren qué fácil para hacer una cajita con material reciclado que nos puede servir para muchos servicios espero este vídeo les haya gustado nos vemos en un próximo vídeo acá en el canal de las manualidades Dios los bendiga y hasta la próxima nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo